El corrido de Montepalque, andan por ahi tambien Los corridos de Montepalque, andan por ahi tambien Montepalque y la cumbre estan activados Este corte que viene ahora es dedicado para el corrido que esta activado Ok vaquera llego tu vaquero, que sea roqueta no es que sea ramero Dile a tu gato que no sea cuquero, que yo ando con mi gato que son regulero Taqui y la queta soy tu bandolero, que tu novio no se pegue que esto no es bolero Vaya novato que es un tarareo, bueno tu sabes yo soy el sepultubrero Voy subiendo y ellos van bajando Voy subiendo y ellos van bajando No viven como nosotros, nosotros vivimos matando No viven como nosotros, nosotros vivimos matando Ahora yo empiezo Comienzo, gane, y canta la pez con la calle Comienzo asi que no, no me se falla Porque son dignos necio Todo el que hable, pues pagara el precio Mi coño, a mi empiezo Llega reproduce, dame si introduce Que me gana ya le siga, venga ya la luce Comienzo a jackeo, las cumbres se lucen Todo el que el app permita que el ruido abuse Llega a mi corillo, dame si introduce Que no se tiren o se mueren No respondo si se mueven No es tan facil como piensan No sobran balas pa' todos ustedes Que no se tiren o se mueren No respondo si se mueven No es tan facil como piensan No sobran balas pa' todos ustedes No estoy vivo cabrón No sufro la letalía Que sufra su maya Y donde estan los que dicen que si me casan me matan Voy campeando Y dedico esto al otro bando Ando con el bote por si me estan rebuleando Mientras voy subiendo mis sicarios Soy como el Demen cuando juego la ruleta rusa Y que tu quieres que en la tumbra te pillen el ayahuza Y te tumben la blusa Y a ti y a tu gata le quemen las patas Cabrón despires, ahora porque no Sobordio Vamos a matar a todos los porcos en el baúl Rai Tru Nadie tiene la sangre azul Y se cagaron porque eran la bote sucia el sur Y soy quien soy Donde quiera con la ruga el boy Hoy por hoy Si quieren la guerra por hoy Y si quieren que la venga donde mi Si me quieren muerto venga donde mi Y si quiero que la venga donde mi Si me quieren muerto venga donde mi Poster Que no se miren o se mueren No respondo Si se mueven No es tan facil Como piensan No sobramos las patas ustedes Dejala Que ella sola coge el ritmo Pégala Y si se pone regulera Moceteala Que eso es lo que anda buscando Pégala Suéltala Dejala Dejala Que ella sola coge el ritmo Pégala Y si se pone regulera Moceteala Que eso es lo que anda buscando Pégala Suéltala Deja y maceteala Hola Mamá Te he hablado con Marquez Te quiere en su cama No tengo la culpa de impuntarme a tu hermana Lo que quiero es saber si como ella Tu, tu, tu Mamá No te coge y vaya esta noche Baila Para el regueto se saque del DJ Blast Apégate no comas mierda Y hablando claro Mamá Yo donde te quiero es que en la cama y sin ropa Pa' cantarte al oído Que te vuelvas loca Darte en el pecho A soltarte a la anagota Y darte a coger vivo en la boca Pégala Que ella sola coge el ritmo Pégala Y si se pone regulera Moceteala Que eso es lo que anda buscando Pégala Suéltala Dejame Mamá Tu lo que quieres Que te rompe Tu, tu Yo no conozco mas bellacona Que tu, tu Tu soy yo mas grande Que el teléfono Su, su Y que te saquen las pupus Y pupu Puedes verme en la disco Y bella que ando en venta Que sigamos en el carro Esta potea link Tenta Mamá Yo se que con cualquiera te suelta Entonces ahí te va la lenta Luce cámara hasta abajo Lento mamá Lento mamá Lento mamá Lento mamá Acción Mamá Mamá Presión Mamá Mamá Lento Mamá Mamá Lento Mamá Mamá Luce cámara hasta abajo Lento 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 Vamos mamá 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 Lento Mamá Mamá Para eso Pera, tu sabes algo?